Escucha mi amor, letra y música de mi corazón para ti Música Si pudieras ver dentro de mi corazón Te darías cuenta que es solo por ti Que hoy palpita y se acelera emocionado Cada vez que estás tan cerca de mi Hace tiempo que despierto contigo en mis sueños Y el brillo de tus ojos tan ilusionado Porque sabes bien que puedo hacerte feliz Aunque a veces sin pensarlo te haga sufrir Un tonto terco y necio pero enamorado Ese soy yo, tu loco enamorado Un tonto terco y necio pero enamorado Ese soy yo, tu loco enamorado Caminaré por donde tú camines Te seguiré a donde tú vayas No permitas que muera el amor Que la esperanza y la ilusión Duré para siempre Un tonto terco y necio pero enamorado Ese soy yo, tu loco enamorado Un tonto terco y necio pero enamorado Si me dieran mil caminos para elegir Elegiría el que me lleve a donde tú estás Te llevaría girasoles cada amanecer Que lleno de alegría sea tu despertar Voy a escribir canciones para enamorarte Cada vez que sienta que vas a olvidarme Te pediré a mi Dios que bendiga tus sueños Que cada uno de ellos se haga realidad Un tonto terco y necio pero enamorado Ese soy yo, tu loco enamorado Un tonto terco y necio pero enamorado Ese soy yo, tu loco enamorado Caminaré por donde tú caminaré Te seguiré a donde tú vayas No permitas que muera el amor Que la esperanza y la esperanza y la esperanza y la ilusión No meтче porque tu enamorado En el caso de tu enamorado